Música Se volvió costumbre ver en las calles del municipio de San Vicente Ferrer gran cantidad de perros callejeros por tal motivo la administración municipal comenzó obras para lo que será un albergue canino Una obra que requiere de unos buenos recursos pero tenemos mucha participación de la comunidad Con el esfuerzo de la administración municipal, la gobernación de Antioquia y los defensores de animales de la localidad estos caninos podrán tener un lugar para su protección Además con el apoyo de la comunidad se pretende que sean los habitantes quienes apadrinen algún perro No hay mucho perro en este momento, si debían de hacer alguna parte donde los puedan acoger y cuidarlos bien en forma Un hogar de paso porque también vamos y ya estamos promoviendo programas de adopción para que la gente no se vaya a buscar al mercado un perro para comprar sino que vaya al albergue y escoja el perrito que le guste y lo adopten y se lo lleven para su casa Las autoridades recuerdan que es responsabilidad total de una persona la adopción de un animal e invitan a algunos propietarios no tirarlos a la calle ya que implica un problema de salud pública El albergue canino estará ubicado en las afueras del municipio y contará con todas las especificaciones técnicas para operar Desde San Vicente Ferrer, Fausto Ríos, Teleantioquia Noticias